Ingeniera Eva Gallegos León ha recibido el Premio Estatal de Ingeniería Civil y Medalla 2023 Ingeniero Leandro Roviros Aguade. Los detalles a continuación. El rector de la UJAT, Guillermo Narvaez Osorio, entregó el Premio Estatal de Ingeniería Civil y la Medalla 2023 Ingeniero Leandro Roviros Aguade a la Ingeniera Eva Gallegos León por invitación del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, hace evento donde estuvo presente su dirigente Enrique Dagdú Contreras y el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Gildardo Lanestosa León. Sin duda la entrega del Premio Estatal de Ingeniería Civil y de Medalla Ingeniero Leandro Roviros es una gran distinción que hoy se entrega a una profesional destacada en la materia de nuestro estado, quien como ya comenté es egresada de nuestra casa de estudio y que como se señaló hace unos momentos ha sido la destacada y eficaz profesional en el ejercicio de la ingeniería. Sin bien ese reconocimiento es a nivel individual, no deja de enorgullecernos a quienes integramos la comunidad juchimán, el saber que se reconocen los éxitos de una hija de nuestra universidad. Eva Gallegos agradeció a su familia y a sus formadores de las aulas y el campo que la han apoyado por más de 37 años en su trabajo profesional de la ingeniería civil. Gracias a mis compañeros y amigos que he conocido en el sendero de la vida brindándome respeto, bondad, lealtad, en armonía que prevalece cada vez más para hacer mejor nuestro trabajo. Gracias al padre de mis hijos, el ingeniero Francisco Flores Peregrino, que en paz descansa por la oportunidad que me dio en vida. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, AC, Enrique Dagdú Contreras, dijo que Eva Gallegos León ha dejado su huella demostrando una pasión inquebrantable y liderando proyectos con éxito. Pero su grandeza no se limita a su carrera. Esta mujer es también madre, empresaria, abuela y amiga. Su habilidad para equilibrar múltiples roles y responsabilidades es verdaderamente admirable. En esta ceremonia también se develó su foto en el muro de los premios estatales. Con imágenes de Víctor Ruiz, Armando Cortés.